Ninguna industria se levanta sobre unos materiales tan sólidos y tan frágiles como la educación. Quizás sea por eso que es el sector más valioso del mundo y se filtra en la vida de los 7.500 millones de seres humanos que habitan el planeta y la cambia para siempre. Hoy, en un universo de casi 5 billones de dólares y pronto en el 2020 ocupará 6.5 billones, crece su importancia, mejoran sus números, pero aún duelen las carencias en un mundo de 263 millones de niños que están fuera de la escuela y 758 millones de analfabetos adultos y una distancia educativa de un siglo entre países desarrollados y países en crecimiento. Lo primero que quiero explicarte es cuál fue la oportunidad más lucrativa del negocio en la educación en los últimos 50 años. En gran parte de Latinoamérica la principal fuente de los servicios educativos le pertenecía al Estado. El Estado desarrolló un sistema educativo nacional que proviera de educación básica, media y superior a toda una nación. Obviamente, cuando el Estado no pudo garantizarle los mismos derechos, el mismo servicio y la misma calidad educativa, el sistema optó por permitir privatizar la educación, convirtiéndolo en un negocio muy lucrativo a todos aquellos que tuvieran la oportunidad, o más bien los contactos, de abrir una escuela privada y obtener el famoso reconocimiento de validez oficial de estudios, también conocido como REBOE. Este reconocimiento lo otorga el Estado a las personas que cumplen con algunos pequeños requisitos como programas curriculares, instalaciones, aulas ventiladas, espacios de recreación, cafetería, biblioteca, sala de medios, sala de computación, laboratorio de maestros preparados, permiso de factibilidad, uso de suelos y la demisión del papo. Bueno, es antes. El punto es que en verdad los requisitos para lograr obtener este permiso lo convierten en algo muy, muy costoso y por obvias razones muy exclusivo y nada viable para la mayoría de interesados. Aún así, muchos con las posibilidades empezaron a ofertar educación privada de alta calidad y convirtieron sus permisos en grandes emporios educativos hasta tener matrículas de decenas de miles de alumnos y algunas pocas, muy pocas, un reconocimiento internacional por su buena labor educativa. El punto es que hoy en día los requisitos son aún mayores y el mercado está tiborrado de oferta educativa privada, incluso de oferta muy improvisada de universidades que no garantizan la inserción laboral de sus propios alumnos. Entonces, Cristian, a todo esto, ¿cuál es la actividad educativa que crece en el siglo XXI? ¿Y qué oportunidades de negocios deja a aquellos interesados en emprender en esta área? Estas y otras preguntas las responderemos después de ver un poco de historia. Cuando los sectores productivos de los países empezaron a darse cuenta que los perfiles de egreso de las universidades públicas y privadas no garantizaban el éxito del individuo en el trabajo, las empresas optaron por capacitación y formación del trabajador dentro de la empresa. También conocido como Sistema Dual, originario de Alemania, es algo así como te invito antes de que egreses para que veas de qué se trata la vida real. En 1970, David Macrient, un profesor de la Universidad de Harvard, empezó a observar que la gran mayoría de egresados de tan prestigiosa universidad tenían un gran problema al momento de buscar trabajo. ¿Se les hace conocida la historia? Por lo cual se dio cuenta que el perfil de egreso de sus estudiantes no solo estaba nada alineado a la necesidad real que en ese momento existía en la industria, por lo cual decidió analizar y describir precisamente cada uno de los perfiles de puestos de la industria más demandada y de esta manera alinear los planes curriculares de las universidades. Pero, ¿qué pasaba con los cientos de miles de egresados que se encontraban con un perfil no pertinente y no lograban encontrar trabajo? Bueno, pues entonces, estas primeras descripciones de puestos se convirtieron en estándares profesionales con la finalidad de que el egresado alineara sus habilidades al nivel de la calidad que existía la industria a través del estándar. Esto fue extraordinario, ya que las empresas, junto con el Banco Mundial y la OIT, iniciaron creando comités mundiales donde cada uno ponía en la mesa y compartía sus mejores prácticas con la finalidad de determinar perfiles idóneos para su oferta laboral. Y es así, damas y caballeros, como el concepto de certificaciones por competencia llegó como el nuevo paradigma educativo, ya que ahora un individuo tenía la posibilidad de prepararse en el dicho estándar creado por la industria y así demostrar que cuenta no sólo con los conocimientos y con las habilidades, sino también con los hábitos y valores para garantizar su función profesional. Pero ahora es necesario hacernos una pregunta, ¿qué es exactamente una competencia? Una competencia se describe como el cómulo de conocimientos, habilidades, hábitos y valores de una persona en una función determinada. Así es, por fin la industria se dio cuenta que el talento humano no sólo se medía por lo que supiera o por lo que supiera ser. Ahora se integraba el saber ser y las descripciones precisas de hábitos, actitudes y valores que la persona debe de tener al momento de trabajar. Interesante, ¿no? Por lo tanto, ahora el capital humano ya no sería solamente calificado por un título universitario, sino por una o por muchas competencias que éste pudiera demostrar tener. Y aquí es donde nace un mundo de oportunidades de negocio, mi querido colega, derivadas de este nuevo paradigma educativo. ¿Cómo aprovechar el cambio y hacer mucho dinero ayudando a muchas personas? Lo primero que tengo que decir es que en años recientes, países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur y en América Latina, Chile, han optado por integrar este sistema educativo con resultados verdaderamente sobresalientes. Su Producto Interno Bruto ha incrementado casi al doble, acelerando sus economías, gracias a un montón de inversión extranjera, instalaciones de cientos de empresas que pueden encontrar mano de obra competente en esos países. Por lo cual, damas y caballeros, en México y en la mayoría de países de Centro y Sudamérica, estamos en pañales y con un gran rezago en estas tendencias educativas mundiales. ¿Las razones? ¡Muchas! De hecho, México se subió al tren de este paradigma gracias al viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en 1992, hoy conocido y actualizado como TEMEC. Se creó el Sistema Nacional de Competencias y hoy en día hay más de 1.000 estándares de competencias nacionales y más de 21.000 estándares internacionales. Y aquí, mis queridos colegas, es donde se encuentra esta gran oportunidad. A pesar que el sistema tiene casi 20 años en el país, apenas 1.700.000 certificados de competencia se han emitido en todo México. O sea, nada. Pero la demanda, tanto en los sectores productivos, profesionales y de emprendedores, cada día aumenta, logrando que de ese 1.700.000 certificados, 1.000.000 corresponda al periodo del 2017 y 2019. Lo que sucede es que hoy en día somos muchos los que queremos ser competitivos, ya sea para nuestras oportunidades dentro de una empresa, o fuera de ella, o incluso hasta como emprendedores. Lo que sabemos es que la calidad que podamos demostrar será equivalente a las puertas que se nos abrirán en el camino. ¿Cómo puedo involucrarme en esta industria y en este nuevo paradigma educativo? Bueno, lo primero que puedo decirte es que estás viendo el video correcto, ya que en este canal encontrarás contenido especializado que te encauzará a todo este mundo. Sin embargo, déjame adelantarte algo. Hoy en día, si tú eres formador, capacitador, consultor de capital humano, es posible acreditarte como un centro evaluador o evaluador independiente con la finalidad de certificar a tu mercado próximo. Sea cual sea tu ramo de expertise, créeme que hay una necesidad en todos los sectores productivos de este país y de Latinoamérica. Si tú quieres seguir aprendiendo de esta industria y oportunidades de negocio en la educación, o incluso quieres convertirte en un consultor profesional en la materia de formación de competencias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, lo compartas con tus colegas, ya que aquí compartiremos información muy oportuna para esta actividad. Te pido que te suscribas, activas las notificaciones y comentes tu opinión, según que no te gusta el contenido. A nosotros nos gusta aprender de todo. Recuerda que lo que no sabemos, lo que no hacemos y lo que no somos, es porque aún no lo aprendemos.